Presidente de la República, Presidente Ollantumal y con David Rivera, periodista de Radio Televisión Peruana y de la revista Poder. Presidente, vamos a tratar en esta última secuencia, conforme hemos conversado con David, tratar de plantear algunos temas puntuales que nos preocupan a todos los peruanos y el primero de ellos es el de la seguridad ciudadana. Cuando uno le pregunta a cualquier peruano cuál es el principal problema del país, dice seguridad ciudadana. Y la sensación es que no se está haciendo todo lo que se debería hacer en relación a este tema. Bueno, es un tema muy sensible para el país, creo que ninguna familia se puede sentir exenta o que no ha sido víctima de algún tipo de inseguridad o algún tipo de violencia. Estamos trabajando sobre la base de una estrategia multisectorial del tema de seguridad ciudadana que involucra generación de empleo, valores en educación, programas sociales, involucra salud, tú sabes que una de las principales causas de muerte en el Perú es los accidentes con los automóviles en las vías, los accidentes automovilísticos. Entonces, estamos trabajando eso. Las cifras que hoy día tenemos nos hacen ver que hay resultados concretos. No solamente de estos temas, sino también del tema de la lucha contra las drogas. Sin embargo, como es un tema tan sensible, un caso de inseguridad, un caso de violencia, etc., muchas veces enturbia todo el trabajo que se viene haciendo. No es suficiente. Sabemos que no es suficiente y yo me comprometo a ponerle más fuerza a este tema, más atención. El mismo ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, muchas veces lo encuentras ahí comandándole a la policía para ver los operativos que se hacen. El mismo en la madrugada. Pocos ministros creo que han hecho eso. Así que en ese tema va nuestro compromiso de más esfuerzo para resolver este problema. La percepción del gobierno, entonces, es que cuando dice que están dando resultados es que la seguridad ciudadana en realidad ha mejorado, pero, digamos, el nivel de sensibilidad es tan alto que los casos aislados empeoran la percepción. Ese es el punto de vista del gobierno. La seguridad como tal es un estado de confianza. Tú puedes estar en una zona muy segura y te asaltan. Entonces, tú tienes una percepción de que en esa zona que objetivamente es segura, por estadísticamente los casos de captura de delincuentes, es segura, pero a ti han asaltado y entonces para ti es un tema de inseguridad. Como yo puedo estar en una zona peligrosa y no me pasa nada, yo digo, acá no pasa nada. Entonces, por un lado va la confianza, que es la seguridad, es un estado de confianza, y por otro lado va el tema concreto. Índices de comisión de delitos, el mapa del delito, cuántas denuncias se hacen, cuántos son capturados, y hoy día tú puedes ver, por ejemplo, bandas, organizaciones de lavado de dinero que se han capturado. Hoy día están terminando todavía la captura de una banda, de una organización de lavado de dinero, producto del narcotráfico de la zona del Braham, que se calcula en 150 millones de dólares lo que se está capturando. Bandas, organizaciones criminales que se han venido capturando en las zonas del norte, donde todos los días asaltaban a vehículos en la Panamericana, hoy día eso se ha reducido al mínimo el asalto a los vehículos en la zona norte. Entonces, se está logrando cosas... Pero, presidente, si me permite una... O sea, yo entiendo, yo de alguna manera por mi condición de conductor de un programa que trata temas policiales, crónicas policiales, nosotros vemos que hay equipos de la policía como el grupo Génesis, me parece que se llama, que son muy eficientes, que hay gente que se ha logrado un nivel de eficiencia extraordinario, hay un caso criminal y en 72 horas está resuelto. Pero hay un problema general con la policía. Es decir, hay un problema de desmoralización en un sector muy grande de la policía, hay un problema de corrupción en un sector importante de la policía y tal vez las medidas en relación para lograr una policía eficiente tendrían que ser mucho más drásticas, como una reorganización de la policía, por ejemplo, para convertirla en un instrumento realmente eficiente de lucha contra el delito, ¿no? Y de seguridad para los ciudadanos. Yo creo que tienes razón, pero digamos, hemos tomado medidas, hemos hecho una reforma policial donde se le ha aumentado el sueldo a los policías, se les ha comprado el día de Franco en algunas zonas del país, particularmente en las zonas del Braem, se ha creado una inspectoría en el Ministerio de Defensa que antes no la tenía, se ha creado la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Tránsito, que antes estaban subsumidas en otras direcciones para darle más importancia, y de igual manera a la Dirección Antidrogas, ahora es una dirección de línea, que uno de los principales problemas que tenemos en el Perú es el narcotráfico, y no había una dirección nacional, eso lo hemos creado. ¿Tenemos problemas disciplinarios en la policía? Sí, sí, porque hoy día el Poder Judicial, no digo esta gestión, pero en anteriores gestiones, han reincorporado a más de 3.000 policías y todos los han ascendido. Entonces, ahí han destruido, han debilitado la disciplina interna de los institutos, porque ahora un policía puede hacer su carrera policial a través de un juez, y no de su trabajo y su jerarquía. Pero eso, presidente, nos lleva al otro problema que hemos estado hablando con David, del tema del sistema judicial, es decir, es cierto que hay jueces correctos, dignos, honorables, respetables, pero también es cierto que el Poder Judicial está atravesado por la corrupción, ¿no? Y que una sentencia, lamentablemente, en la justicia peruana se puede comprar, ¿no? Bueno, efectivamente, entonces tenemos ahí que apoyar la reforma del Poder Judicial. En esta reforma judicial, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, yo he conversado con él varias veces y él está comprometido, igual que César San Martín, tan comprometidos en hacer esta reforma, y nosotros también queremos apoyarlos. Y tenemos que resolver el tema salarial. Es un tema importante para ellos, pero, o sea, tampoco digamos que están ganando muy poco, ¿no? Están, un juez supremo está sobre los 20.000 soles. Pero entendemos que toda la cadena de jueces requieren un aumento, pero también nosotros requerimos, ¿no?, que se resuelvan algunos temas como es que hoy día más del 60% de jueces son provisionales. Por lo tanto, son jueces, de alguna manera, que los pueden presionar. Necesitamos un mayor control con los jueces, para que no estén dando amparos, de los cuales se valen, no solamente subalternos de la policía, de las fuerzas armadas, sino empresas, por ejemplo, empresas pesqueras, que den millones de dólares a la SUNAT, y sobre la base de un amparo no pagan y siguen depredando el barro. Y todavía hacen bulla cuando uno quiere crear un ordenamiento pesquero. Empresas de diferente tipo, que le sacan la vuelta a la ley a través de amparos. Tenemos casos como el tema de la parada, que hemos visto cómo se detiene, ¿no?, un proceso de reordenamiento de los mercados que ha costado vidas a policías, y al parecer eso no se toma en cuenta y simplemente se quiere desconocer esto y ahora amenazar con sacar a la alcaldesa. Presidente, ¿y de qué depende que se tomen todas esas medidas que usted está señalando que se requieren? Porque ha planteado los problemas, pero ¿qué medidas se van a tomar puntualmente? Bueno, lo que necesitamos nosotros es una reforma a fondo en el Poder Judicial, y para eso le he dicho al Presidente de la Corte Suprema que tiene nuestro apoyo. Estamos acá, nos ponemos la camiseta del Poder Judicial, mejorar la logística, mejorar la infraestructura, necesita un local aparte, el que ya tiene, buscaremos y haremos el esfuerzo de darles un local, mejoraremos, obviamente, sus remuneraciones, pero también requerimos de ellos, ¿no?, una serie de compromisos para que la seguridad ciudadana se vea fortalecida con el Poder Judicial. Y lo mismo también queremos del Ministerio Público. Hemos visto en muchos casos, ¿no?, las investigaciones fiscales que demoran mucho tiempo o que la policía entrega, detiene a una banda y después los están soltando. Por ejemplo, ¿cuántos de los que se detuvo en este motín de este problema que hubo en la parada ya están en libertad, nuevamente, cuando hay fotos en las cuales están agrediendo, no solamente al caballo que está transportando al jinete, sino al mismo jinete en el suelo lo están agrediendo. Presidente, lamentablemente, David, tenemos que terminar. Hemos hecho extensamente una entrevista que le agradecemos, creo, ¿no? Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo todavía tengo respuestas. ¿No? Y usted todavía tiene respuestas, es verdad. Pero yo creo que esto es bueno, es bueno... Es cierto que el presidente no puede estar todo el tiempo respondiendo a las presiones y contestando rumores o contestando cada cosa que... Pero es importante que haya una comunicación del presidente con la población y los medios de comunicación servimos precisamente para eso, ¿no? Y yo le agradezco sinceramente esta entrevista y ojalá que haya ayudado a aclarar un poco el panorama, ¿no? Y a calmar los ánimos, que andan un poquito convulsionados. Sí, a calmar un poco la tensión, porque yo creo que finalmente no nos hace bien, ¿no? No nos hace bien a los peruanos, no nos hace bien como país, ¿no? Sí, yo quiero simplemente agradecerles. Creo que es importante que entienda el país, de que el gobierno lo que trata de construir es confianza. Trata de hacer un Estado predecible para todos y todas, para que la gente que hoy día nos está viendo sepa qué va a pasar a fin de mes, sepa por dónde va, cuál es el rumbo del país a fin de año. Que aquí no vamos a tomar medidas por temas hepáticos o porque el presidente amaneció molesto, tome una medida draconiana, ¿no? Aquí vamos a defender el Estado de Derecho, respetando la independencia de los poderes de Estado. Hemos dado muestras claras de nuestro respeto a la libertad de expresión. Por más que nos critiquen a nosotros, aceptamos. Nosotros agradecemos las críticas fundadas. Las críticas que son ideológicas o que buscan otro fin, las dejamos de un costado. No entramos nosotros en temas de estar respondiendo a todo el mundo porque tenemos grandes proyectos por hacer y estamos trabajando programas sociales. Estamos trabajando las reformas que señalé anteriormente y también estamos dentro de las reformas haciendo la reforma del servicio civil, que es todo eso que hemos hablado de la administración pública. Para esto también hemos enviado un proyecto de ley al Congreso para la creación del servicio social voluntario que nos permita no solamente que los médicos vayan a hacer su servicio de serum al interior del país, sino que vayan ingenieros agrónomos, biólogos, químicos, de todo. Porque en esos pueblos del interior del país hace falta no solamente médicos, sino hace falta profesionales de toda naturaleza para generar desarrollo. Todo eso estamos haciendo. Y nuestro compromiso es seguir trabajando la agenda del pueblo, lo que le interesa a la gente, que resolvamos sus problemas. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Nosotros en punto final vamos a una pausa y volvemos con más.